¿Querés instalar un access point así como ves ahí? Bueno, ahora te voy a explicar cómo hacer paso a paso. Bueno, cuando tenés el access point, como puedes observar acá, lo que haces es lo siguiente. Tenés las solapitas estas, que son estos, este pedazo de metal que tenés que bajar, este es el soporte, ahí está, y tenés esto que fijo, esto no se mueve. Entonces el riel ese que va en el medio, vos el access point lo pones así torcido o en diagonal, como puedes observar. Y después lo que tenés que hacer es lo moves así derecho y listo, va a quedar trabado por esta solapita de acá, esta solapita de acá y va a quedar trabado por esto. Cuando lo tenés que sacar apretas estos dos y listo. Entonces de esa manera, te va a quedar exactamente en el medio y te va a quedar perfecto. ¿Ves? Y ahí es como queda instalado, ya le pones el cable, esto va a funcionar por POI, que es Power over Internet, y listo, todo agarrado en el riel, este como ves, y ahí como puedes ver, ahí ya está funcionando. Y así es como luce.